Buenas tardes. Estamos finalizando el mes de septiembre y ya próximos a comenzar la Semana del Management en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Soy Gabriel Vázquez y hoy tengo el gusto de poder estar en una entrevista, una entrevista de alta dirección, diálogos de alta dirección, con una de las personas que yo más estimo en lo que significa la trayectoria que tiene en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora, concretamente en la Facultad de Ciencias Económicas. Es uno de los licenciados en Administración de la primera generación. Tuve la suerte de que también sea profesor en una materia, así que realmente es un gusto estar con el licenciado Ernesto Guardamagna y sin lugar a dudas que espero que todos ustedes disfruten de esta entrevista, de este diálogo de alta dirección, que lo vamos a focalizar en una parte sobre su trayectoria y luego sobre su alta y gran experiencia dirigiendo pymes. Y ustedes lo van a poder disfrutar en el formato on demand que se estrenará en la Semana del Management. Así que bueno, muchas gracias Tito, como realmente me gusta llamarte y para mí es un honor y un placer poder conversar con vos. Tenemos realmente más allá de todo lo que hemos vivido, pero en esta época hemos hecho muchas de estas conversaciones, pero esta tiene una finalidad especial que es ser estrenada en la Semana del Management en Lomas. Y bueno, prefiero que vos te presentes más que presentarte yo. Comentanos quién es Ernesto Guardamagna. Hola Gaby, buenas tardes. Bueno, primero felicitaciones por este emprendimiento que ya no es un emprendimiento, sino es un hecho, una realidad de la Semana de la Administración de Management y en Lomas de Zamora, ¿no? Vamos por la número 13, así que... Un hecho inédito, Gaby. Y encima en este formato ideado on demand que me parece maravilloso, realmente felicitaciones, un gusto poder compartir esto y bueno, poder compartirlo con vos, ¿no? Que ya sos un amigo. Muchas gracias, igualmente, igualmente. Entonces, rápidamente, Gaby, bueno, soy egresado de Lomas en una primera etapa, recordando hace un ratito la época en que me había recibido el licenciado de Administración, pero yo tengo un título que nos daban intermedio, que era el de Analista Universitario de Sistemas, que era increíble, que era increíble, ¿no? Pero comenzaste en la facultad en el 74, la carrera se comenzó empezando a dictar en el 73. Yo no estaba en ese momento, pero un poco la historia marca que en el 73 se comienza con un curso de ingreso y en el segundo cuatrimestre comienza el dictado regular de la carrera de licenciatura en Administración y vos comenzaste en el 74. Así que realmente sos casi un fundador, alumno fundador, como es Omar Álvarez Pousa, amigo nuestro. Claro, claro. Vos sabés que, bueno, con Omar he compartido algunas cosas, incluso cuando se fundó o se creó un poco lo que era la licenciatura en Administración, lo que éramos los egresados. Sí, me acuerdo. Que Omar fue el presidente en el Consejo Profesional de Licenciados en la Administración. Yo ingresé en el 74, en el 73 estuve en la UBA estudiando para contador público y en el 74 se me dio la oportunidad de venir a Lomas para estudiar la carrera de licenciado en Administración y que estoy muy feliz de haber participado no solo en la facultad, sino haber sido un egresado de la licenciatura. Durante mucho tiempo de mi carrera tuve distintos tipos de trabajo, pero siempre intentando enfocarme en el área comercial. Te voy a hacer rápidamente, bueno, pasé por Gerola que era Aceite de la Malagueña, por Círculo de Lectores, bueno, varias empresas enfocadas en el área comercial. En el 82, ingresado de la facultad, entró en Calza, Compañía Argentina de Levaduras, como gerente del producto de levadura, era un producto industrial. Después Danica, como gerente de margarinas industriales, después Platex, como jefe de administración de ventas, Reno, gerencia general y después representante de empresas comerciales y siempre trabajando a partir del año 92, exactamente, en lo que es amueblamiento, básicamente amueblamiento de cocina. Sí en empresas de muebles, pero enfocado en amueblamiento de cocina, tanto con empresas del exterior, brasileras, como empresas argentinas. Y bueno, actualmente estoy como gerente comercial de Foglio, a pesar de mi edad, estoy para jubilarme, Gaby, 65 años, pero sigo trabajando y sigo poniendo la garra que... porque son muchos años en el mercado y muchos años que la gente me conoce. Entonces tirar eso por la basura, me parece que no. Estoy bien, estoy cómodo, tengo muchos clientes, muchos arquitectos que me siguieron a través de los años y bueno, que he logrado empatizar con ellos y trabajar bien. Básicamente eso. Excelente, no, sí, por supuesto. Ahora después vamos a hablar un poco de esta etapa que estás transitando hoy. Voy a recuperar un poco lo primero que dijiste y posicionarnos en algo bastante interesante, como que es trabajar en un mercado tan especial como son los mercados industriales, ¿no? Por ahí a veces el marketing que es tan amplio da distintas oportunidades y lo que más trasciende a veces en el mercado masivo, pero vos trabajaste en los mercados industriales. Si querés, digamos, como dar una gran idea de qué significa desarrollar marketing dentro de una empresa cuyos clientes son otras empresas, si nos querés dar una breve experiencia de ese paso por calza idánica, puede ser útil. Sí, con mucho gusto. Mirá, alguna vez leyendo a Kotler dice que hay que hacer mucho marketing en empresas industriales. Parece que no, pero hay que hacer muchísimo marketing, porque hay muchas variables que tenés que tratar de sacarlas adelante con productos industriales. El producto industrial es un producto intermedio de un producto final y a veces se complica hacer marketing cuando tenés, a lo mejor, situaciones de calidad y precio que te definen la compra de un producto, ¿no? Entonces, hacer marketing y convencer a un jefe de compras, un gerente de compras de una gran empresa, que te tiene que comprar tu producto y que vos vas a ser el que vas a satisfacer de la mejor manera sus necesidades y que le vas a dar toda la logística adecuada que va a tener el producto a su disposición en el momento adecuado, con el mejor precio, con la mejor calidad, no es sencillo. Y ahí tenés que empezar a realmente a ser innovador y empezar a trabajar con variables que no son las variables habituales de consumo masivo. Vos, a través de, a ver, aspectos de comunicacionales como la promoción y la publicidad, podés funcionar muy bien en el mercado industrial. En tánica y en calza, nosotros teníamos que trabajar con otras cosas, ¿no? Y que eran variables que vos tenías que desarrollar y tenías que trabajar en conjunto, te tenías que meter dentro de la organización de tu comprador, ¿no? De tu cliente, para desarrollar de la mejor manera el producto que ellos necesitaban. Adecuarlo a sus necesidades. Bueno, ese era un desafío. Y a mí, desde ya, que sí pertenecía al área comercial, pero yo no estaba en la venta. Pero a mí me encantaba ir con los vendedores y con el jefe de ventas a visitar a los clientes y escucharlos y ver qué era lo que se podía hacer por ellos. En definitiva, vos sabés, lo hemos charlado en otras oportunidades. Lo importante es el resultado de que te compren y que te genere valor agregado a la organización. Bueno, la única manera que yo veía era escuchándolos y viendo a ver qué era lo que podíamos hacer por ellos. Yo tengo anécdotas, Gaby, de creo, yo no sé si alguna vez te conté, yo una vez me fui a Jujuy, a San Salvador de Jujuy, había una levadura que no levaba en Jujuy, y yo me fui a San Salvador de Jujuy y estuve con los panaderos. Increíble, ¿no? En el medio de la montaña, gente que hacía pan de molde y a ver por qué no funcionaba la levadura o no funcionaba como debía. Entonces, bueno, escucharlos y detectar cuáles eran los problemas que teníamos con el producto. Y lo resumen. Todo este componente, digamos, el marketing industrial te lleva a ser un poco más racional. Yo digo que el marketing, las decisiones son más irracionales que racionales, pero en este caso el componente racional es fuerte, y además que hay una relación muy fuerte de cuenta a cuenta y mucho asesoramiento, que es un poco lo que vos estabas manifestando. Bueno, excelente. Exactamente. Yo te digo, Gaby, disculpame, la palabra adecuada que vos acabas de decir es la clave, es el asesoramiento permanente. Y ojo, el asesoramiento no solo de parte de uno hacia el cliente, sino del cliente hacia uno. Porque yo te puedo asegurar que hemos sacado cosas interesantísimas, habiendo hablado con los clientes o con los gerentes de compra o con el jefe de producción de una determinada fábrica, que bueno, se ha servido muchísimo. El fundamento del marketing no cambia. Vos tenés que entender la necesidad de tu cliente, y en este caso tenés la posibilidad de dialogar con ese cliente y de alguna manera casi como que elaboran la propuesta en conjunto, porque la van modificando y demás. Muy interesante. Gaby es un producto a medida. Exactamente. Es un producto a medida. Exactamente. Vamos un poco al punto que va a ser el centro de nuestra atención, que yo lo dividiría en dos aspectos. Un aspecto que tiene que ver con cómo es desarrollar marketing, y cómo es dirigir una pyme, dado que también fuiste gerente general, y además de ver aspectos vinculados estrictamente con el marketing, te voy a hacer algunas preguntas de algunos tópicos que tengan que ver con el management general, como por ejemplo, te voy a ir haciendo, pero para que tengas una idea, cómo armas tu agenda, cómo armas tus equipos, las habilidades directivas que consideras más críticas, las misiones más difíciles para tomar. Vamos a ir recorriendo esos puntos. Entonces, como primer punto, vamos a tomar entonces la empresa Reno y tu posición que fue la dirección general. Describí un poco, como vos quieras, y después yo te voy haciendo preguntas. Entiendo que esta organización es familiar, que obviamente por ser familiar tiene un dueño, y ese dueño está en el negocio, pero por ahí no ocupa todas las posiciones ejecutivas, y bueno, vos ocupaste la dirección general. Así que comentanos un poco cómo fue eso. Mira, Reno es una empresa familiar, dirigida fundamentalmente, el CEO es el dueño, y tenía con dos hijos, que con el transcurso del tiempo se fueron perfeccionando, y hoy actualmente están dirigiendo ellos la organización. Pero yo te estoy hablando del año 92, ¿no? Exactamente. Mucho tiempo, mucho, mucho tiempo. Bueno, Reno arma una... Fundamentalmente, bueno, yo aprendí muchísimo con Reno, Reno Arcadini, el dueño de la empresa. Aprendí muchísimo, aprendí mucho de dirección, y mucho de manejo personal y de conformación. ¿Cuáles serían los demás aprendizajes de esa etapa? ¿Qué aprendizaje te llevaba de esa etapa? Mira, lo fundamental, yo te voy a decir qué dos cosas me dejó Reno. Reno me enseñó a... Y eso que no tenía estudios, un italiano que vino acá, y como todas las grandes empresas del rubro de muebles son dirigidas por italianos, no era carpintera, no era carpintero, pero bueno, me enseñó una de las cosas fundamentales a permanentemente estar en la planificación de largo plazo. Un tipo que a mí me enseñó en el año 92, me dijo, yo no sé si lo voy a ver, pero vos lo vas a ver al hombre volador en Buenos Aires. Me estoy hablando del año 92, Gaby, ponete, año 92, sin celulares, sin internet. Esta situación, y de una persona que no tenía estudios, que le decía, bueno, va a pasar esto, vos lo que tenés que hacer es posicionarte, qué es lo que va a pasar dentro de cinco años. Una persona sin estudios, Gaby, te vuelvo a reiterar, que me planteaba esas cosas. Y otra cosa que me dijo, siempre rodeate de buena gente. Entonces, cuando yo conformo mi equipo, o sea, la empresa estaba estructurada, y él me da el área para dirigir más importante la organización, que era el área comercial, tuvo una parte de comercio exterior muy importante, porque él en ese momento tenía una asociación con unas empresas brasileras, y tenía una armadora en España, en Antequera, cerca de Málaga. Ubico perfectamente cuando pasé por el tren, Antequera, cuando vas de Madrid a Málaga, en el AVE. Exactamente, exactamente, pasa por Antequera, exactamente. Qué lugar, tengo una gana de estar por ahí. Hermoso, hermoso la vida, hermoso. Bueno, trabajar mucho, y ahí él me dijo, bueno, vos que manejás el área comercial, yo te voy a ayudar en financiera, recursos humanos, formate tu equipo, qué equipo querés comercial, qué equipo querés en logística, qué equipo querés que sepa de comercio exterior, conseguite el despachante. O sea, me dio libertad total para manejar todo el área comercial, y todos los negocios comerciales, y toda la parte de recursos humanos. No especializándome en la parte financiera, porque era un tipo muy conservador, pero así como era conservador con el dinero, desde el punto de vista comercial, y desde el punto de vista productivo, número uno. Tal es así que hasta el año 2000 te diría que era número uno, y después en el 2000 Johnson lo superó a Mobleamento Johnson, te acordarás de los partidos de fútbol televisados a Mobleamento Johnson en la cartelería. Pero bueno, él se fue quedando, yo me fui de la organización en el 97, 98 aproximadamente, pero yo aprendí muchísimo. Y una de las cosas que realmente apliqué de lo que él me dijo, fue la conformación de un buen equipo. Y el equipo, seguramente cuando lleguemos a hoy, te vas a dar cuenta que la visión de lo que era en el año 92, equipos y liderazgo, cambió respecto de hoy. Por lo menos en lo que respecta a mi visión. Y yo te lo voy a tratar de manifestar. En ese momento era tener buena gente, muy comprometida con el trabajo, que le pusiera mucha pasión a las cosas, y bueno, especialistas en su ruido. Yo tenía un tipo en logística que era un fenómeno, un tipo en contacto con despachantes de aduana y con todo lo que es la parte de fletes, que era un fenómeno, dos o tres, tres, dos no, tres, vendedores que eran increíbles y lograban, viste, cosas que eran extraordinarias. Una capacidad. Y después, una de las cosas que nosotros hacíamos todos los lunes a la mañana, nosotros teníamos claro cuál era el objetivo de la empresa. ¿Qué era lo que quería el dueño de la empresa? Y si nosotros estábamos alineados con lo que el dueño de la empresa proponía. Entonces, nos juntábamos los lunes a la mañana, pero todos, Gaby, todos los que manejaban su área, nos sentábamos, determinábamos qué era el trabajo que íbamos a hacer, qué era el trabajo semanal, y hacia ahí, después no era necesario andar llamándonos ni viéndonos dentro de la organización, haciendo reuniones, no, cada uno sabía qué era lo que tenía que hacer. Y los resultados se veían reflejados en el fin de la semana. En la semana siguiente veíamos cuáles eran los resultados y los resultados estaban. Y se complica, mira, muy pocas veces, yo recuerdo muy pocas veces de haber tenido que, durante, te estoy hablando, casi seis años de trabajo, de haber tenido que recurrir al dueño por aspectos que tengan que ver con aspectos comerciales, laborales. Alguna vez sí, un aspecto que sí necesitamos, te voy a recordar, en la época que te estoy hablando, en el 92-98, época del gobierno de Menem, el uno a uno, alguna vez necesitábamos alguna mano de algún banco, porque en ese momento había plazos para pagar, y bueno, nosotros necesitábamos laburar permanentemente en esto, y bueno, alguna vez necesitábamos el apoyo de él desde el punto de vista como gran figura que iba a los bancos y era bienvenido, porque era un tipo, un personaje, un personaje. Y a mí me enseñó Gaby muchísimo. Vayamos un poco así a un ping-pong de preguntas, ¿no? Ya vos en tu función, digamos, gerencial, directiva, ¿cuáles para vos son las habilidades directivas críticas que uno tendría que manejar en general? ¿Vos sabés que la dirección implica un montón de variables que tenés que llevar adelante, ¿no? Exacto. Así como yo te digo, vamos a la época anterior, ¿no? Vos serás la conformación del buen equipo, estar permanentemente con tu tablero de control, tomando decisiones, aspectos que tienen que ver, yo no entraba en el tema productivo, no me gustaba entrar en el tema productivo y ahí se hacía cargo también el dueño de la empresa. Era un tipo que sabía mucho y yo aprendí también muchísimo al lado de él, ¿no? Pero, bueno, básicamente los aspectos a tener en cuenta era estar permanentemente con la gente, estar en la conformación del equipo, empatizar con la gente, saber qué es lo que le está pasando a la gente, escuchar a la gente y, así como te digo, escuchar a la gente, a tu equipo, como te decía antes, también escuchar a tu cliente. Entonces, me parece que el gran secreto hoy, así como era en esa época, es tratar de escuchar, ¿no? Reflexionar, tratar de escuchar, tomarte esos 10 segundos, Gaby, de tiempo para cuando te están haciendo una pregunta, reflexionar y saber muy bien qué es lo que vas a decir. Y esos, yo te diría que eran los aspectos... A ver, cuando vos conformás tu equipo de movida, tu gente de movida, donde a vos te dan la libertad de formar tu equipo, las cosas se hacen mucho más sencillas. Porque son tiempos con los cuales vos ya empatizás, vos ya le dijiste, yo no fui un paracaídas en Reno que me agarraron y me dijeron, mira, acá tenés todo así, la estructura estaba. Pero los que iban a dirigir no estaban. No, correcto. Porque antes lo hacía, el dueño hacía todo, ¿entendés? Y tenía su mano derecha que lo terminó sacando, que era un vendedor, que era un fenómeno, y después tenía el de producción que él lo seguía manejando, pero después, logística, recurso humano, comercial, todo había que armarlo. No siempre uno tiene la oportunidad de armar un equipo, por eso es un gran desafío, digamos, solemos decir en liderazgo, uno a veces, entre comillas, puede quejarse del equipo que tiene, porque no eligió a esas personas, pero ellos tampoco lo eligieron a uno como líder, y hay que funcionar en equipo. De ahí hay que poner, digamos, realmente mucho de lo que uno sabe, por eso te comentaba lo de las habilidades directivas, donde obviamente, vamos a tener que sacar, de donde no tenemos, muchas capacidades, porque aprendemos todos los días, y ahí es donde, bueno, el liderazgo, la administración del tiempo, el coaching, el trabajo en equipo, la conformación de esos equipos, la motivación de esos equipos. Bueno, perdoname que te interrumpa, vos lo que tenés que hacer, me parece, como líder, es tratar de sacar lo mejor de cada uno, de tu equipo, y hacer que ese equipo, ese equipo te rinda, entonces, que ese equipo esté motivado, a ver, nosotros hablamos de, cuántas veces se habla de ponerse la camiseta, ya que nosotros somos un apasionado en fútbol, ¿no? Bueno, ponerse la camiseta, ¿qué es ponerse la camiseta? Ponerse la camiseta y compartir la cultura que tiene la organización, en definitiva. Vos, alinearte, alinearte con esa cultura, y bueno, ir para adelante con eso, y estar uno, yo, estar atento con, ¿qué es lo que le está pasando a cada uno de tus colaboradores? Claro, ¿qué es lo que está pasando? Todos tenemos problemas, ¿eh? La dirección de las personas, para mí es, uno de los desafíos más difíciles, es muy complejo, y esto requiere de un arte, ¿no? Fundamentalmente, bueno, a mí me gusta mucho el liderazgo situacional, yo creo que toda la gente tiene talento, hay que encontrar, cuál es el talento que tienen esas personas, pero también muchas veces hay colaboradores que no quieren sumar. Entonces, bueno, a ver, generalmente cuando pregunto sobre decisiones difíciles que te voy a decir, muchos me contestan que las decisiones más difíciles son las vinculadas a personas, entonces te hago una primer pregunta, a ver si coincidís o no, pero en principio, ¿cuáles son para vos las decisiones más difíciles que te ha tocado tomar? Bueno, tienen que ver con personas, yo, mirá, todas siempre han tenido que ver, las decisiones más difíciles fueron siempre con personas. Correcto, ya coincidís, es un poco lo que nos dice la mayoría, ¿no? Sí. Y acá te doy muy puntual, ¿qué pasa si una persona no está alineada con la cultura o lo que vos proponés como equipo de trabajo? Bueno, mirá, yo, ahí tengo sí, viste que yo soy, vos siempre me decís, siempre te estás riendo, qué sé yo, pero yo, cuando no, no me llevo bien con algo, viste, a mí me cuesta mucho tratar, viste que yo digo, a este tipo lo voy a encauzar, no, mis resultados, una vez que yo no logré esa empatía con el tipo, no puedo cambiar por personalidad. Claro, claro. ¿Entendés? Claro. Me ha pasado de que yo dije, bueno, vamos, este tipo tiene sus valores, tiene su talento, pero no está, cuando, vos viste cuando está conformado tu gente, o, perdóname que digo tu gente, pero bueno, me sale, porque, me sale así, no debería ser así, pero, cuando vos decís, bueno, yo voy a trabajar con esto, y esta persona siempre tiene problemas con alguno, siempre se cruza con alguno, y yo digo, pero, ¿por qué? ¿por qué sostener esta situación? Exactamente. A pesar de que el tipo sea, a lo mejor, el mejor. Claro. Y a mí me ha tocado deshacerme. ¿Qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos, Tito? Y hay que deshacerse, lamentablemente, y cuando uno demora tiempo, se equivoca en esa decisión, porque a veces uno, a nadie le gusta desvincular a una persona, pero yo coincido plenamente, coincido plenamente. Mira, Gabi, discúlpame que te interrumpa. No, por favor. Yo tengo, yo tengo un, un concepto que siempre le digo, a la gente que está trabajando conmigo, y que está colaborando conmigo. Yo le digo, miren muchachos, nosotros todos vamos para el primer día, para cumplir con los objetivos, y cumplir con los objetivos de la organización. Primero los de la organización, que tienen que estar alineados con los personales, o al revés, los personales alineados con los de la organización. Todos queremos crecer. Ahora, si nosotros tenemos una traba, lo que estamos haciendo, es perjudicándonos a todos. Claro. No solo a la organización, sino a nosotros también. Claro. Atención, si alguien está fallando, digámoslo, no hay que encubrir, todo lo contrario, el secreto, es plantear el problema, y resolver el problema. Y si hay alguien que está generando un problema, decirlo, claramente, y entre todos, ayudarlo, porque a lo mejor esa persona, no se está dando cuenta, que está generando una dificultad, un problema a la organización. Y eso pasa habitualmente. Lo tenés todas las semanas eso. Las conductas son erráticas de la gente, Gaby. Entonces, vos imagínate ahora, con todo esto de la pandemia, ¿no? Yo prácticamente que no podía salir. Tratar de hacer, a través de las aulas virtuales, perdón, aulas virtuales, del Zoom, me sale aulas virtuales, también por la facultad. A través de los Zoom, o de WhatsApp, las videoconferencias, con los vendedores, con los clientes. Tenés un problema con un vendedor, tenés un problema con un cliente, es una situación complicada, respecto de la presencial. Mucho más complicada ahora. Porque vos, tampoco, estás percibiendo, vos sabés, la presencialidad te hace distinto. Vos percibís, a través de los gestos, algo que hablamos, lenguaje corporal. Bueno, vos te das cuenta, cuando una persona está disconforme, o cuando una persona está de mal humor, o cuando una persona no está, como lo es habitualmente. Entonces, esto, es mucho más difícil, mucho más difícil. Y se complica. ¿Por qué? Porque los, los estilos de liderazgo, ahora, respecto de hace 20 años atrás, también cambiaron. Vos, hoy tenés que explotar. A ver, yo, yo te digo hoy, ¿es fácil hacer una planificación en empresas hoy? ¿Vos creés que se puede hacer una planificación estratégica para empresas? Y yo no sé, yo te diría que, si a mí me preguntás hoy, ¿qué me gustaría si yo, hoy fuera el número uno de una organización, de la organización donde estoy trabajando? ¿sabés lo que trataría de administrar y planificar mejor? La innovación, el talento, y el emprendedorismo. ¿Por qué? Porque eso sí, te va a hacer lograr cumplir los objetivos. Hoy, vos necesitás, necesitás gente talentosa, gente innovadora, que, a ver, la situación es muy distinta, incluso de lo de hace un año atrás. Vos necesitás gente que esté permanentemente pensando, en cosas que generen valor agregado a las organizaciones. ¿No? Entonces, mirá, yo te propongo, planificar, sí, la planificación estratégica, sí, pero primero, veamos de qué manera, vamos, planificando, los aspectos, los aspectos innovadores. Ahora, yo, mirá, otra pregunta que yo me hago, vos dirás, te está loco, pero, ¿por qué? Y me vienen cosas a la cabeza, Gaby. Si nosotros estuviéramos 20 y pico, 30 años, saliendo de la facultad, con un título, ¿dónde iríamos a trabajar? ¿Qué es lo que buscaríamos? Yo me pregunto, para un licenciado en administración, para un contador público, para un abogado, para un médico, para un ingeniero, para un arquitecto, la carrera que vos te imagines. Escribanos, ni hablar. La salida laboral, no es sencilla. Yo pensaría, yo pensaría, a ver, ¿de qué manera, reemplazaría? A ver, yo buscaría trabajos, que no puedan hacer, ni los robots, ni la tecnología. Si vos a mí me decís. Yo intentaría buscar, con un título, salir a buscar trabajos, o pensar en trabajos, que no pudieran hacer los robots, y la tecnología. Hoy, me parece que hay carreras, que se tienen que transformar. La ventaja que tienen, los licenciados en administración, y yo soy licenciado en administración, es que tenemos esta capacidad, de adaptarnos a cosas, y encontrar siempre, un nicho, un segmentito, para trabajar. Hay otras carreras, que se complica, se complica, avanza la tecnología, y se complica, de una manera, el panorama, el panorama, el panorama cambió mucho. Yo, digamos, te doy mi opinión, lo que importa acá, es la tuya, porque vos sos el entrevistado. Yo soy más de, de estructura, que de coyuntura, ¿no? Pero yo creo que hay cosas, que están para siempre, y después hay cosas, que ocurren en algunos momentos. Para mí, tener un plan, y una estrategia, es, lo primero que hago siempre, todo el tiempo, y la dinámica, es perfecta. Para mí, en las organizaciones, hay dos claramente funciones, el marketing y la innovación. Y el marketing es estrategia, y la innovación es estrategia. Entonces, la estrategia, en mi opinión, obviamente tiene que ver con, un acople, entre las capacidades, de una organización, y las oportunidades, de un entorno, y un, digamos, macroambiente, y microambiente, ¿no? Entonces, como consecuencia de esto, hay una dinámica, que la tengo que estar revisando, todo el tiempo, yo no creo que la estrategia sea estática, por eso es que, definida la estrategia, viste, la vamos modificando por planes. Pero claramente, en momentos como los actuales, es como que todo se acelera, viste, vivimos una aceleración constante, y, claro, hay que reinventarse. Y el tema es que, las carreras, van siempre detrás, las carreras universitarias, van siempre detrás, tanto en la Argentina, como en el mundo. Los procesos educativos, van detrás. claro, antes los procesos, viste, todo era más lento. Entonces, vos, te aparecía un problema, y tenías 10 años para resolverlo. Hoy te aparece un problema, y tenés 2 años para resolverlo. O días para resolverlo. Depende, de qué estemos hablando. Claro, entonces, ahí es, un poco esto de, un desafío enorme. Y, claro, sin talento, no vas a poder tener ninguna organización. Una organización que esté escasa de talento, la va a pasar mal. Porque, obviamente, y como vos bien decís, las funciones, a ser reemplazadas, son aquellas que son muy rutinarias, y en las cuales el robot, nos va a ganar toda la vida. El robot no se cansa, el robot, no necesita motivación, el robot, no se pierde, no se pone triste, cuando pierde Banfield. No, tampoco se pone contento, cuando gana Banfield o Racing. Claro. Y, entonces, claro, el robot no se pelea con el robot de al lado, no se pone celoso. Y eso son las complejidades de las organizaciones, ¿viste? Sí, tal cual. En definitiva, caemos un poco en el punto inicial de que vimos hoy, de la problemática humana. Creo que la problemática humana de las organizaciones, es, de alguna manera, uno de los problemas más serios a resolver por cualquier directivo. No es como que, si yo tengo resuelto el equipo, el tema humano del negocio, ya me peleo, ¿viste? Pero el tema es cuando no tenés, cuando tu equipo no está alineado, cuando no tenés equipo, cuando tu equipo no tiene las capacidades para poder desempeñarse. Que eso no hay quien lo cubra. Sin gente capaz no podés. Mirá, yo te voy a, voy a tomar unas palabras tuyas, de hace algún tiempo cuando hemos charlado. Vos fíjate, ¿no? Hablando de, bueno, hablamos, por supuesto que tenemos que tener la planificación estratégica, pero también tenemos que andar planificando, respecto de tus talentos, de tu equipo, de la parte innovación. es parte. Pero, es parte. Para que tengas una idea, para mí, pensar en, en las personas, yo pienso con las personas a cinco años, que no sabés si van a estar. A lo mejor no van a estar. Pero bueno, uno tiene que prever, y sobre todo, por ejemplo, vos que estás en una empresa familiar, uno de los procesos más críticos de la empresa familiar, tiene que ver con la sucesión del número uno, que normalmente es el fundador, con la incorporación de las futuras generaciones, con las transiciones generacionales, y bueno, eso lleva un tiempo bárbaro, porque es un proceso. Entonces, formar un nuevo número uno, vos tomaste el tema de empresa familiar, y es un hijo. De mínima te tarda diez años. De mínima. Entonces, por ahí, por ahí al quinto año, la persona te dice, no me gusta lo que estoy haciendo. Entonces, por ahí no tenés que preparar uno, por ahí tenés que preparar dos. Mirá, Gaby, muy simple, en mi experiencia en esta empresa de Renault, nosotros le explicamos, permanentemente a los hijos, te tenés que preparar, te tenés que ir a capacitar. Te tenés que hacer, y después tenés que venir acá, y escuchar, y ver cómo se trabaja, y ver qué decisiones se toman. Pero no participar en la decisión como dueño, sino viendo que otro está tomando decisiones, y que vos podés compartir o no, pero tenés que entender cuál es la metodología que uno aplica con determinadas decisiones. a ver, yo tenía cuarenta y pico de años cuando era gerente general de Renault, entonces, y estaba hablando con chicos de veintipico, entonces, ellos tenían que salir un poco de su rol, soy el hijo de papá, yo tengo el derecho de tomar la decisión, para dejar que otro tome las decisiones. Y yo te quería comentar algo también muy interesante respecto de lo que hablabas de los talentos. Cuando nosotros una vez hablamos, y vos me dijiste cómo vos eras como persona, y cómo reaccionabas cuando trabajabas con productos, y vos me hablaste una palabra que a mí me quedó grabada permanentemente, y que yo no lo veía así, y hoy, 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 en la actualidad para mí es clave. Además de tener talento, tenés que tener agilidad, rapidez para decidir. Exactamente, no te dan los tiempos. No te dan los tiempos. No te dan los tiempos. Que la competencia, pero te pasó por arriba. Si no tenés esa agilidad, de comprender la situación, de comprender el mercado, y de rápidamente tomar las decisiones, bueno, podés quedar afuera. Claro. Podés quedar afuera. Claro. Es todo un tema. Es todo un tema. Y otra de las cosas que, que vuelta al talento, y yo aplicaría ahora también, Gaby, además de la agilidad, la necesidad de contar con tipos que sean intuitivos, que den el olfato para el negocio, el olfato para ver... Hay una palabra en inglés, que no sé si es correcta, pero que tampoco sé si la pronuncio yo bien, pero que es el acumen. Acumen. Ah, claro. Business acumen. ¿No? Entonces, yo me acuerdo que a mí me tocó hacer coaching, para todo el mundo, y teníamos que definir cuatro o cinco cosas, ¿no? Y yo trabajaba con una persona de Londres, que es la que lideraba el proyecto para el mundo, y yo, digamos, sería como... Esto era un consultor, y nos buscaba a nosotros. Y yo le iba explicando, y él le iba sintetizando, la verdad que era un profesional de primera, era un conjunto de profesionales. Y me dice, lo que vos decís es Business Acumen. ¿Qué es eso? Eso que lo buscábamos, ¿sabés qué? Vos que entendés mucho de la venta, para el vendedor. ¿El vendedor no tiene Business Acumen? No. Si no tiene esa... ¿Viste? Ese olfato de venta, es como... Ya que compartimos algo, si no es Itanich, ¿viste? Claro, claro, claro. El tipo justo en el momento justo. Exactamente. El tipo justo en el momento justo. Yo te digo, la intuición hoy, base, ¿no? A mí, ahora se me vienen cosas a la cabeza, Gaby. el hecho de... A ver, yo digo, por ejemplo, buscar espacios de aprendizaje. A ver, ¿qué es lo que te quiero decir con esto? Vos tenés que estar permanentemente alerta de lo que está pasando en el mercado. Escuchar. Ahora, no vas a ir a escuchar a cualquiera. Vos tenés que escuchar, vos tenés clientes. Bueno, andá a escuchar a los clientes, a los primeros... Vos como gerente, como CEO de una organización, no podés ir a escuchar a todos. No. Tenés que escuchar a los 10 que se destacan. Totalmente. Entonces, andá y escuchá. Por eso yo te digo, buscar espacios de aprendizaje. ¿Con quién te vas a aprender? Con los clientes que saben. Sí, sí, sí. ¿Entendés? Totalmente. Entonces, eso hoy es invalorable. Invalorable. tenés el tipo con talento, con agilidad para tomar decisiones, intuitivo, que escucha a clientes que le enseñan, ¿no? Bueno, hoy me parece que es el rumbo, ¿no? Si yo te dijera, bueno, esto, bueno, me parece que este es el rumbo. Este es el camino, hoy, hoy, buscar espacios donde uno desarrollarse, cómo desarrollar a las organizaciones. Perfecto. No estar en la rutina. Ahora yo te quiero comentar y hacer una pequeña pausita porque te quiero hacer un comentario del modelo Lomas y ya retomando. Dale. Bueno, continuando con este diálogo, hicimos una pequeña pausa y uno de los temas que más nos interesa dentro del Instituto de Management, Estrategia y Liderazgo es estudiar un poco las competencias del directivo y hemos elaborado en la facultad un modelo que obviamente lo llamamos Lomas, que en realidad es un acrónimo de las competencias que nosotros creemos que debe tener un director. Y bueno, me gustaría saber tu opinión. Te lo repaso brevemente, vos los has visto cuando lo vimos en clase. Nosotros creemos firmemente, no todas las organizaciones tienen líderes, pero siempre creemos que el liderazgo es una condición necesaria. No es lo mismo cuando un profesor tiene un líder que cuando no lo tiene. Entonces partimos de la base de que es deseable y yo diría casi imprescindible que las organizaciones tengan líderes en su conducción. Y me refiero a organizaciones porque no me estoy refiriendo solo a un formato de empresa, sino también a todo tipo de organizaciones como pueden ser iglesias, clubes de fútbol, empresas del Estado, otros organismos del Estado. En ese sentido, entonces, yo creo que el líder debe conocer la organización. Yo creo que una persona, si bien puede venir de otra empresa y funcionar, pero necesita tiempo. Siempre te comete muchos errores cuando no conoce la organización. Y en ese caso, bueno, distinto es si va a ser un número dos o un número tres, pero el número uno debe conocer la organización o debe rodearse muy bien. Por lo tanto, tarde o temprano, el conocimiento de la organización pasa a ser algo clave. Y cuando digo la organización, es todo el análisis interno, pero también conocer los mercados donde compite la organización, los negocios. No digo ser especialista, dije conocer. Sí. indudablemente, indudablemente, este líder que va a actuar en la organización va a gestionarla. Por eso, para mí, ahí es fundamental todo lo que entendemos por management, todo lo que es los conocimientos del management. Por eso, yo creo que alguien que va a gestionar una organización debe prepararse. Para mí, la gestión es la clave. Y en mi visión, que esta es una visión de dirección, no de administración, a mí me gusta mucho más la palabra dirección que administración, porque administración pareciera que vos me cuidás lo que tengo, en cambio, para mí dirección es llevarme a otro lado, marcar un rumbo. Entonces, en ese sentido, para mí es clave la estrategia. Ahora, la estrategia, como yo la concibo, está inminentemente ligada a la acción. Por lo tanto, este líder que conoce la organización, que maneja técnicas de gestión, de management, y que tiene la capacidad de pensar estratégicamente, desarrollar una estrategia, la tiene que poner en acción. Cuando cerramos esto, nos queda LOMAS. Leadership, Organization, Management, Action and Strategy. Bueno, te refresqué un poco el modelo para ver tu opinión sobre el mismo. Si lo compartís, ¿qué le agregaré? Está muy resumido, está muy resumido, pero bueno. Mira, me lo acabás de terminar, de cerrar el tema cuando explicaste el tema de que cuando hablabas del conocimiento de la organización que no era solamente interna, sino que yo te, a medida que me ibas hablando te iba a decir, pero te falta algo que es vital, el conocimiento del mercado. Claro. El mercado es lo que te determina todo. Y el conocimiento del mercado te permite justamente aplicar la estrategia. Claro. O sea, a ver, vos, yo estoy totalmente de acuerdo con el modelo. Lo voy a hacer mío. Ah, bueno, sos de LOMAS. Es de LOMAS. Soy de LOMAS. Lo voy a hacer mío. Mirá. Viste que, anoto, sos de LOMAS. Sí. Sos de LOMAS. No de BAMPIO, sos de LOMAS. Bueno, un chiste, un chiste. Acá los andes, viste, un chiste, un chiste. Es así. No, a lo que voy, Gaby, es que yo también coincido en que, y acá es donde a lo mejor uno tiene que aclarar algunas cosas. Coincido con el tema de la estrategia. No solo estrategia para la organización, sino estrategia para vos. Claro, claro. Si vos no haces un FODA, por ejemplo, para vos, vos tenés que tener claro cuál es tu FODA para conocer cuáles son tus habilidades, cuáles son tus competencias, cuál es tu talento para llevar adelante lo que la organización pretende de vos. O sea, para decir, de este punto A paso a este punto B. cómo hago, cómo llego, cómo gestiono, ¿no? En qué ámbito estoy, en el ámbito interno y externo para llegar a eso. Y si tengo los elementos adecuados para llegar a ese punto B. Esto de la planificación, cuando yo te contaba hace un rato lo de Reno, que me decía, siempre tenés que pensar por lo menos a cinco años. ¿Viste? Bueno, eso lo comparto totalmente, Gaby. Y, a ver, hoy me parece que esto lo hacen vos muy bien y tu equipo. Y esto no es tirarte flores ni nada, no. Yo esto ya lo he manifestado en innumerable cantidad de oportunidades y lo he dicho no solo en el ámbito con este o este espacio que nosotros estamos ahora compartiendo. Lo he dicho en otros lugares. Las cosas hay que hacerlas con pasión. Uno tiene que, por supuesto que está el modelo, pero uno tiene que hacer las cosas convencido de ese modelo, ¿no? Vos tenés que estar convencido, si vos hiciste antes, lo que hablamos antes, hiciste el FODA y, bueno, vos sabés que tus competencias y habilidades están de acuerdo con lo que la organización plantea. La organización hizo su FODA y, bueno, ¿cómo hacemos para reducir todas nuestras debilidades? ¿Cómo hacemos para adaptarnos mejor al mercado, a las amenazas que tiene el mercado? Bueno, esto, si no lo haces con pasión, yo te diría uno tiene, volviendo al tema del fútbol, ¿no? A ver si uno tiene que jugar con sus pasiones, ¿no? Uno tiene que jugar con sus pasiones y poner, y poner en juego con tu gente, cuando hablas, bueno, vos tenés tu equipo, bueno, ¿cuál es mi pasión? ¿Qué es lo que me gusta a mí? ¿Por qué? ¿Te acordás cuando nosotros, Gaby, alguna vez hablamos de Messi y charlamos de Messi y vos me contabas qué era lo que vos veías y yo te contaba? ¿Y cómo lo hacíamos cuando hablamos de esto? ¿Lo hacíamos con pasión? Bueno, en el trabajo es exactamente igual, Gaby. Cuando vos vas a lanzar un producto o vos vas a relanzar un producto, ¿no tenés que hacer lo mismo? Cuando vos vas a visitar un cliente, ¿no tenés que hacer lo mismo? ¿No tenés que hacerlo con pasión? Si no lo hacés con pasión, ¿a dónde llegamos? ¿Cuáles son los resultados? Totalmente. Bueno, eso, nada más decir un aporte, che, mira, tenemos este, este es el modelo, ahora, pongámosle todo, como lo hacen vos y tu equipo, para que este modelo vaya siempre y perdure en el tiempo. Perfecto. ¿Te das cuenta? Para... Y que sea ese modelo, el norte, de todos los que están estudiando en Económicas en Lombas para la Licenciatura en Administración. Perfecto. Esta es la idea. Bueno. O sea, y que perdure con el tiempo, ¿no? Sí, sí, sí. Que trascienda el tiempo. Son cosas, esto, esto, que estás haciendo, vos me decís, esta es la décima tercera edición, bueno, esto es trascender en el tiempo. Una idea, dejar un legado, la idea es de un legado, ¿no? Exactamente. Sí, sí, sí. Exactamente, Gaby. Muy amable por tu opinión sobre el modelo, yo un poco quería parar sobre esto para poder darte a vos la posibilidad, como siempre a mí me gusta, de, no sé si hay algo, dos cositas, siempre pregunto sobre el final. Una es, si hay algo que no pregunté sobre la cual vos querés hablar, y la otra es que vayas pensando un mensaje final de despedida para todas las personas que te estén viendo, que aclaro que no solo son graduados, estudiantes, profesionales, puede ser toda la comunidad, o que esto va a estar disponible en el canal YouTube del Imel Lomas, y está en un formato, a partir de que se estrena, ya queda para, queda como legado, así que muchas gracias. Mira, mira, acabas de meter otro tema, acabas de meter otra palabra, vos siempre te salen palabras, yo no sé si te das cuenta, claro, a vos te salen palabras que yo te digo, cuando vos hablas, yo te escucho mucho, y a veces tenés algún tip, ¿no? Que yo escucho y digo, uy, esto me está haciendo ruido. Cuando vos tirás recién del tema comunidad, absolutamente de acuerdo, absolutamente de acuerdo, hoy, hoy, el líder, el líder, tiene que pensar, no solo en su organización, en el mercado, sino también, en la comunidad. Hoy, el hombre se va a volver, más, humanístico, llámalo, claro, claro, ¿sí? ¿Por qué? Porque vos, vos vas a competir con el robot, con la tecnología, entonces, tenés que buscar, otras competencias, y las competencias, están en lo que el robot, y la tecnología, no pueden hacer. Exacto, no le vamos a dar nunca a lo técnico. Yo digo, exacto, mirá, algo que, no sé si me lo escuchaste, pero yo digo, bueno, todo el mundo dice que estamos en la era de la tecnología, toda tecnología, y buscan soluciones tecnológicas, yo digo que nunca vi era más humana como esta, estamos en la era de la humanidad, el que no se enfoca temas humanos va a estar equivocado, la tecnología va a ser un medio, pero el objetivo pasa por las personas, eso es un poco mi opinión. Totalmente de acuerdo, absolutamente de acuerdo, el camino es ese, no tengas ninguna duda, para eso, bueno, fijate, con los temas hoy, que se están tratando, por los líderes más importantes del mundo, donde están enfocados, no están enfocados en la tecnología, están de cómo vas a preservar al planeta, cómo vas a atender a las organizaciones, no a las organizaciones como estructura, sino a las organizaciones humanas, vos fijate, por dónde están pasando los temas. La tecnología te va a ayudar, la tecnología no es un fin en sí mismo, la tecnología es un medio para el logro de fines. Tal cual, tal cual, Gaby, tal cual. Bueno, decime la pregunta que no te hice, porque no quiero hablar yo, pero vos me remitís, o sea, ¿cuál es la pregunta que no te hice, que hubieses querido, y después un mensaje? O, si te dice como vos quieras, como vos te guste. No me preguntaste si Citaniche era de Banfield. Si es hincha de Banfield. No, creo que es de River, creo que Citaniche es de River. Pero sí, no me cabe duda, que debe querer mucho a Banfield, y ahora a Racing. Tal cual, tal cual. No, yo me siento muy cómodo, me siento muy cómodo, porque yo, además de tener esto, que nosotros nos conocemos de hace tantos años, me siento muy cómodo hablando con vos, porque yo, me gusta hablar con vos, porque sacás lo mejor de mí. No tengo duda, no tengo duda de eso, porque, además, lo hago porque yo sé que vos las cosas las haces con pasión. Entonces, a mí, cuando hablo con vos, me pasa lo mismo. Te escucho, saco cosas, las aplico, te vuelvo a reiterar, el tema de la agilidad, me quedó, viste, no sé si lo charlamos hace como tres o cuatro meses, y yo dije, esto tiene que ser un vínculo permanente, viste mío, que las decisiones sean rápidas, tratar de hacerlo lo mejor posible, tratar de aplicar lo mejor de mí, con mucha pasión, pero me incorporó ahora todo el tema de esto, de la agilidad, que yo decía, no, pero Gaby, si vos ves a Gaby, Gaby está permanentemente a 100 kilómetros por hora. Bueno, por algo es, por algo es. Bueno, eso, desde el punto de vista de, creo que yo me siento muy cómodo, no, no, todo lo que me preguntes, para mí está bien, yo me siento muy cómodo, Gaby. Bueno, entonces, si no querés agregar ninguna pregunta, danos un mensaje final, para poder, de alguna manera, que vos seas quien cierre este diálogo. Bueno, yo, el mensaje final, primero es agradecer a la facultad, en vos que le agradezcas a Gabriel, que actualmente sigue siendo decano, la oportunidad que, porque seguramente lo has charlado, y bueno, que me dé la oportunidad de transmitir, y de tener esta charla con vos, el aporte, a lo mejor es muy poco, el que, el que yo puedo darle a los chicos, más porque la gente, hoy sobre todo los estudiantes, están muy actualizados, están, adquiriendo competencias de una manera rapidísima, están innovando permanentemente, porque se tienen que adaptar a un mundo, absolutamente cambiando, cambiante, ágil, innovador, yo mucho para aportar no tengo, yo, el aporte que puedo hacer, es, permanentemente decir gracias, y permanentemente a todos que escuchen, y los chicos que están en el mercado, que vean el mercado, y que esto, el mercado no como un mercado comercial, ¿no Gaby? El mercado total, el mercado comunitario, nosotros estamos pasando por situaciones, sin entrar en política, situaciones económicas, de sanidad, de dirección, de gobierno, muy difíciles, muy difíciles, entonces, así como en algún momento decíamos, bueno, necesitamos management, necesitamos management también a nivel, de, de, de política, y de, de gobierno, y que saquen a este país adelante, es muy difícil, a nosotros, a mí particularmente, ya me pasó el tiempo, me tendría que haber involucrado, no le dejo, no, tengo claro, que no les dejo a mis hijas, yo tengo una hija allá en España, no les dejo el país que yo hubiera querido, me gustaría, me gustaría que, en el país, y en otras universidades, hiciera lo que se hace en Lomas, Gaby, porque, lo de Lomas, te lo vuelvo a reiterar, es, extraordinario, extraordinario, y, coincido, y volviendo a lo que me preguntabas antes, coincido totalmente con el modelo Lomas, y coincido con, con que nosotros necesitamos gente que gestione, y gente que, que marque otro rumbo, a ver, vos vas a tener una mejor universidad, una mejor facultad, si tenés también gente que dirija, el país de una manera mejor, y nosotros, venimos frustrados desde hace muchísimo tiempo, muchísimo tiempo, así que, bueno, esas son mis palabras, gracias, por darme este espacio, gracias, muchas gracias a vos, vos lo merecés, muy amable de tu parte, las palabras hacia la facultad, incluso, algunas hacia mí, que obviamente yo también, te las retribuyo, tenés mucho para aportar, y has aportado mucho, y de hecho, cada vez que, te invitamos para participar, ya sea en el formato presencial, o en el formato, online, en el formato presencial, mucho más, porque se disfruta mucho más, pero en ambos formatos, este, realmente nos enriquecemos mucho, de tu experiencia, y bueno, en este formato, que es un formato, on demand, algo que queda grabado, también seguramente, no solo los estudiantes, sino los profesionales, y en definitiva, la comunidad en general, como te nombré, puede encontrar muchos, muchos temas, que son de mucha utilidad, así que, muchas gracias, el agradecido, y bueno, nos estamos viendo, yo ahora voy a, corto la grabación, y ya después seguimos, bueno, muchas gracias. Saludos.